¡Muy buenas noches amigos, nuestros amigos de Podium Deportes, el relato de los campeones! Pues buenas noticias para los seguidores de la Liga MX Femenil, ¿por qué? Porque el día lunes en León, Guanajuato, las fieras, las esmeraldas reciben a las águilas de la América Las pupilas de Leonardo Cuellar que van en primer lugar invictas con 12 puntos en 4 partidos disputados Las dirigidas por Everaldo Vejines, bueno, están un poquito abajo en la tabla, en lugar número 9 Con tan solo 6 unidades, pero vienen remontando, vienen remontando, vienen de una victoria ante Ciudad Juárez ¿Qué podemos esperar de este cotejo? León y América siempre dan buenos partidos Tienen ingredientes especiales, Lucero Cuevas enfrenta a sus ex compañeras, hay duelos importantes León viene creciendo y América quiere seguir en el liderato general Así que no se pierdan, no se pierdan este lunes en punto de las 5 de la tarde desde el Nou Camp de León León recibe a las águilas de la América Vámonos con todo, Jorge Domínguez, Podium Deportes